La policía ha indicado que la mochila y la billetera de Joffre Toledo, hallados el miércoles pasado, fueron clave para poder dar con su paradero. El pasado miércoles, durante el rastrillaje del estudiante de arquitectura que llevaba desaparecido por dos días en Apote, encontraron su mochila con todas sus pertenencias, incluida su billetera con dinero. Esta pista fue clave para continuar con la búsqueda hasta esta madrugada, cuando dieron con el paradero en las cascadas de Piusi. Como lo han podido ver, está deshidratado, tiene alguna lesión en la cabeza, lo están trasladando al hospital de Tiquipay. Entonces ha sido participación de la familia, que esta mañana también ellos entraron en primer lugar, y después ya con personal del comando regional hemos ingresado, y bueno, gracias a Dios ya está con su familia, ¿no? Bueno, ¿ha sido difícil? Sí, 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 bueno, todo el traslado ha sido por el río, y la quebrada, o sea, no había par, pero bueno, el resultado es eso y que la familia esté conforme y tranquila, ¿no? Indicó que la FELCSE investiga el caso para comprobar si existe responsabilidad del grupo de estudiantes que lo acompañaba. Además, se conoce que todos los mensajes de su celular fueron eliminados. Y las versiones que tienen los compañeros de la universidad que se encontraban en este lugar. Hay contradicciones en el sentido de que, bueno, no se encontraron con él, entonces está realizando la oficina de cibercrimen, está realizando el análisis del material que se tenía en el teléfono celular del desaparecido. ¿Han sido eliminados algunos mensajes? De acuerdo a las primeras investigaciones que realizaba ese personal, nos indican que sí habría sido manipulado. La superficie donde fue encontrado JOSFER es casi inaccesible por el terreno accidentado. El rescate fue difícil, pero lograron sacar al estudiante con vida. Eso es lo positivo de todo.